Pues dando crédito yo a los hados, que adivinos, me pronosticaban daños en fatales vaticinios. Determiné de encerrar la fiera que había nacido, por ver si el sabio tenía en las estrellas dominio. ¡Viva! La canción de los músicos, el disco de la música del siglo XVIII, para nosotros es especiales de la música de la historia de la preclastica. Nosotros somos el disco de Pablo Grigosos en el caverso, Marina Cabello de Castillo en el viola de gamba y a mí mismo en el clagasimbo. Nosotros somos un internazionado y orientado ensayo. Pablo y Marina vienen de España, y yo también vienen de Estados Unidos. Los intereses y interés para la música le danos a Basel, donde es un centro importante para la música. Nosotros le damos a conocer y nos dirigimos el ensemble Bredza. ¡Gracias! Queremos presentar nuestro programa, el arte preludial, que consiste en la combinación de la práctica de la improvisación de preludios enlazados con la obra de Calderón de la Barca, La vida es sueño, contada a través de piezas o incluso movimientos del barroco francés y alemán. Esto incluye desde piezas para el atraverso y bajo continuo, como son el Vendan y el Quants, piezas en frío como el Morel y Leclerc, y piezas en las que el clave está acompañado por la viola de gamba y el traverso, como son los conciertos de Rameau y Abel. Como grupo, queremos revivir esta práctica de improvisar preludios sobre un escenario que nos permite unir unas piezas con otras, afinar y probar la acústica de las alas desconocidas para nosotros, como hacían habitualmente músicos de la época, que hasta Rachmanino, en sus recitales para piano, improvisaba preludios con estos mismos propósitos, siendo una práctica muy extensa en el tiempo que hoy en día se ha perdido. Porque en el mundo, Clotaldo, todos los que viven sueñan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!